José Luis, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien. ¿Y tú, Melissa? Buenos días. Contenta, la verdad, porque me encantan los postres. Así que hoy vamos a aprender a hacer esta rica tarta de melocotón. Así es. Vamos a hacer una tarta de melocotón, pero como se han variado los nombres, pero ustedes en casa también saben que siempre les voy a dar las bases, pero lo pueden hacer de fresas, de arándanos, de manzana, de piña, de lo que ustedes quieran, pero hoy lo vamos a hacer aquí de melocotón. ¡Ay, qué rico! Así que vamos a ir viendo los ingredientes que van a aparecer en pantalla para que tomen nota y lo puedan hacer en casita. Una receta dulce nunca tiene que faltar en nuestra cocina, que mejor si lo hacemos nosotros, porque ese olorcito delicioso, dulcito, siempre va a ser espectacular y nos va a dar ese abrazo y ese besito en la cocina. Así que necesitamos una lata de melocotón, media cucharadita de clavo de polvo, una cucharadita de canela en polvo, tres cucharadas de mantequilla, media taza de azúcar morena, un huevito, un cuarto de cucharadita de esencia de vainilla y alguna masa congelada para paes o podría ser también la de hojaldre. Así que son ingredientes ricos, básicos de la repostería, José Luis. Así es. Esta receta es muy, muy básica. De hecho, le llaman tarta rústica. La base pueden comprar, o sea, yo en este caso para hoy compré ya la masa de hojaldre o hay masa de paig congelada que la pueden utilizar, que es muchísimo más fácil de hacer y sin complicaciones. Y también podemos hacerle el relleno de pronto melocotón, de piña, un mix de fruta de estos que venden en latita, que es solamente servir, de pronto con arándanos. ¡Qué rico! ¿Tiene que ser en almíbar la fruta, José Luis, o puede ser fresquita? Puede ser fresca. Yo traje hoy como algo así como para ese día que uno tiene antojo de comerse algo dulce y tiene de pronto una lata de melocotón o tiene una lata de mezcla de frutas y tiene por ahí la masita. Entonces, la receta de hoy es esa. Es como para resolver y podernos comer algo rico con un cafecito, como siempre lo hacemos. ¡Qué rico! Así que en el sartencito, ¿qué pusiste? Ajá. Puse una cucharada de mantequilla. Voy a caramelizar un poquito el azúcar moreno que tengo aquí. Le puse clavito de olor en polvo, le puse un poquito de canela y le voy a poner un poquito de esencia de vainilla. Muy bien. Todo eso entonces en un sartencito a dejar que el azúcar haga su función de un caramelo y aromatizarlo con todo eso. Miren, ya se siente un aroma rico a Navidad. Porque si sentimos el clavito de olor, la combinación con la canela, es ese aroma delicioso que ya viene jajojó, diría Leo. Ya viene la Navidad. Y bueno, mira, te cuento Melisa que, y a ustedes en casa, que aquí ya tengo la masa, lo que hice fue pincharlo un poquito con el cuchillo o con un tenedor para que no se infle y vamos a colocar el melocotón aquí en el centro y lo vamos a ir cerrando. De verdad que es una receta que en 30 minutos la podemos tener lista. Voy a ponerle aquí ya los melocotones que tengo cortaditos. Y es que, sí. No, de hecho si quieres hacerla, no la quieren hacer dulce, la pueden hacer salada con un atuncito, con un puñito desmechado con vegetales y también queda súper, súper rico. Qué buena idea, José Luis. Y es que en esta temporada a veces nos enfocamos en la salada, en el suple, en el pavito, o en el pavipollo que vayamos a cocinar y siempre dejamos de último el postrecito. Y es bien importante también darle su lugar y su tiempo a el postrecito. Y este me encanta porque con pocos ingredientes vamos a tener algo delicioso que nos va a encantar. Yo le pondría una cucharadita de jarabe de maple o si hacemos melocotón, hacer esa combinación con alguna mermelada de Anabelle y que quedan espectacular. Con el poquito de café que nos hace falta para esta tarta, que tarán, está en el horno a punto de salir, José Luis. Miren qué rica. Vamos a ver cómo está esta tarta de melocotón. Hay unos aromas espectaculares. Está desmoldada. Este caramelizado perfecto. Vamos a ponerlo. Me encanta la receta, muy práctica además. Súper fácil de hacer melisa, ya te digo, para esos días que tenemos antojitos, siempre tenemos en la despensa algún enlatado de frutas y súper fácil de hacer. Me encanta, así que hay que dejarla enfriar un poquitito para luego ya pasarle algún platito. O saben que en la manteja también queda deliciosa porque queda azúquita pegada. Así que José Luis, gracias por acompañarnos. Gracias a ti por estar aquí. Un saludo a todos y vayan a las redes sociales.